Y jueces de los tribunales de la República continuarán su lucha este lunes de reclamo de que les sea asignado al Poder Judicial el 2,66% del presupuesto. Por segunda ocasión, los magistrados y otros servidores de la Judicatura realizarán una vigilia frente a sus respectivos recintos judiciales. La vigilia está convocada de 8.30 a 10.30 en todos los juzgados de paz, tribunales civiles, penales, comerciales de primera instancia, así como en todos los palacios de justicia. Los jueces también han hecho dos minutos de silencio en las salas de audiencias como forma de protesta.